Y hablando de congresos, esta mañana maestros de la CENTE irrumpieron en el Congreso de Michoacán, los maestros que luego bloquean vías de tren, bueno, llegaron para pedir más dinero, más presupuesto, que cubra la nómina para el próximo año y el pago de bonos y prestaciones que les deben, pero como dijeron que los diputados no los atendían, hicieron esto. Se les pidió que se nos atendiera y tocó que nos cerraran las puertas en pero eso no impidió a que entráramos porque tenemos la fuerza. Y lo que sí les queremos decir, diputadas y diputados, y este actual gobierno, que gobierne, que gobierne, los derechos se defienden. Los diputados tuvieron que decretar un receso, le ofrecieron a los maestros lo que suelen ofrecer, instalar una mesa de negociación a partir del 6 de diciembre para revisar el presupuesto del próximo año. Los maestros, pese a lo rigoso que se veían aceptaron, se fueron del Congreso de Michoacán, no todos, por cierto, con las manos vacías. Disculpe, profes, ¿por qué se llevan la noche? Buenas del Congreso. No, no son del Congreso, son del pueblo. Son del Congreso. Son del pueblo, son del pueblo. Estaban en el Congreso. Nosotros las vimos aquí afuera, por eso. Por eso están adornando el recinto. ¿No es robó? No.